Me pido más de suela, pues el tiempo me ríe Tuve la cintura de Javier Torre Te junte tan lejos y me raje Y esto es para que vaya y diga Cuando yo tenía vida, a barrios también maté Gracias por ser mi primo Santiago El hombre más grande que conocí Las verdes cuando vivías en la sierra Te vi tus problemas, pero peleaba por ti Me quiso lo solo de este mundo La tumba y los gallos también Con todo el que también la perdió Después el chuve siguió y las perdimos los tres Como siempre andábamos trabajando A dos solos nunca nos iré A dos alquilaros sin compasión Tal vez mi muerte se libró Pa' que escapara y no haré De aquí, Roque, yo te dejo un encálogo Espero que se te vaya a olvidar Una boca no es también, ni cigarros Ni un perico en mis manos Pero que sea original Viví la vida como yo la quise A ver, Roque, toco vivir Así morimos aquí en Cidarno En fin, la salvadora La poñía del ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!